¿Por qué? ¿Cómo identificamos un buen amigo y uno malo? De repente veas algún tropiezo en la persona, yo qué sé. No, yo jamás haría esto y verle hacer algo, ¿sabes? Entiendo. Pero, bueno, es lo que toca. Yo tengo tres amigos. Tendré que preguntarles si son buenos amigos o malos. Seguro que son buenos. Es mejor pensar que... Mira, esto sí que es cierto. A veces muchas personas pecamos de esto, pero prefiero pecar de tonto que no de gilipollas. Es mejor pensar que la gente que tienes alrededor no tiene malicia a pensar que todo el mundo tiene malicia. Y el ser humano es egoísta, es... Es muchas cosas malas, de hecho. Pero, oye, al menos pensar que hay algunos buenos de tranquilidad. Así es, yo sé, ese porcentaje es el 4%. ¿Ves? Hice un estudio, a medida que pasaban los años de mi creación, tengo 7 años de vida. Oye... Pues... Por el momento... Incluso... Incluso el porcentaje me da a pensar que la humanidad tiene algo de valor. Así es. Creo que hay esperanza. Yo quiero aferrarme a ese porcentaje. Todo el mundo. Literalmente, todo el mundo. Hasta el porcentaje de los malos. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo es tu nombre? No lo recuerdo. Cero. Cero. Sí. De hecho... A todo esto, por si en algún momento necesitas cualquier cosa de la tienda, te puedo dejar esto por aquí. Te voy dejando el número para que la gente lo tenga a mano. Gracias, Cero. Entonces, ¿quieres ser mi amigo? Sí, la verdad es que me has caído bastante bien. No, no... Como amigo, voy a regalarte algo. Eh... No, no hace falta, pero... A ver... Soy yo, no hace falta. No pueden ver. Si tenemos una hora. Ahora tenemos la misma que la gente va a tener una buena relación. わ inwardsada. Profesor creada... Si tienes una relación con líquido es hermoscita. Re Be lod. No se transforme en kalpara temperament. Vuelta de no... Me flipa ese pelo, tío Hostia Pues sonará incluso raro Pero necesitaba chatarra Así que gracias Me quepo nada Oye, ¿te parece bien si puedo poner el moñito aquí arriba? En plan, que se vea, es que me parece súper bonito Claro Los regalos se ven mejor con un moño Depende el color, puede significar algo Por ejemplo, en China Los regalos que se dan en un paquete de color Significa una amistad Te entregan de color amarillo Aquí Vale Pues menudo detalle, la verdad Muchas gracias De nada A mí me gustan las cambas ¿Cambas has dicho? Así es Los amigos de Astra Me regalan muchas cambas Ah, claro El plato este de gambas, ¿no? Se me olvidó como se llama ¿Gambas fritas? Puede ser Así es De hecho, ¿qué te voy a preguntar? ¿Tú tienes un camping gas? ¿Puedes repetir? Si tienes No, no aquí Sino en algún sitio Un camping gas ¿Qué sería eso? Eso es A ver cómo te explico A lo mejor lo has visto ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Ya por preguntar Tengo siete años de vida Estaba un poco escondida Pero he salido Vale A conocer y descubrir la ciudad Vale, pues Digamos que estaba en un laboratorio secreto Te explico ¿Tienes vehículo? Así es Tengo una moto Vale Pues Tirando más o menos hacia las Badlands Vale, por la carretera Principal La que Traspasa el casino A mediados ¿Quieres que pasar Lo que sería el Yellow Punk? ¿Has estado por ahí? Así es Vale, pues Lo pasas de largo Y siguiendo recto Encontrarás el U-Tools Y ahí venden el El camping Es súper importante para Porque Te pongo un ejemplo Una hamburguesa Las hamburguesas que yo te cobro En plan ya hechas Están a A 2.30 Pero Hacerte una hamburguesa tú Te saldría Por Creo que 70 Sí, 70 ajustos O sea Te sale mucho más a cuento Y eso lo puedes hacer con el camping O Creo que se llama así O Fagón O algo así Eso es nueva información para mí Gracias Amigo Cero No te preocupes O sea A mí me sale un poco menos rentable Porque gano menos Pero A tu bolsillo Lo va a agradecer con el tiempo Yo tengo muchos paquetes De gambas También Puedes comprar gambas aquí Y hacértelas para ti Que para hacerlo necesitas Gambas y Sazonador Creo Entiendo Eres cocinero Cero Bueno Sé hacerlo justo Un día Cuando me ponga A cocinar Te pide Ayuda Eh Sí Claro Ningún problema Mi número Podría bajarme Algunos datos De Cocina Culinaria Pero Prefiero Hacerlo Con un amigo Es mejor experimentar Porque Como te pongas a ver Eh Recetas Y cosas así Para hacer una sola receta Normalmente hay Mil variantes Para que nos entendamos Además No es justo Que sepa Hacer Muchas cosas Prefiero No descargarme Nada de eso Y aprenderlo Con el tiempo Es lo mejor De hecho Es más Orgánico Por así decirlo Y podré experimentar El proceso De Un humano Sí De hecho Sí Es como funciona De no saber nada Experimentar Y comprobar Qué pasa Si Hace Qué cosas Entonces Cuando cocine Tendrás Tendrás Qué decir Qué riquez Seguro Que sé De hecho De hecho De hecho Mira Vamos a hacer una cosa A ti Has dicho Que te gustan Las gambas ¿No? Así es Vale Un segundito He decidido Que me gustan Las gambas Desde el momento En que pisé La ciudad Con razón La verdad Que están buenísimas Vale Pero no las sé Cocinar Pues eso Va a terminar Uy Un segundito Hoy he aprendido Muchas cosas Más que nada Porque La factura Me la he puesto A mí Y Las primeras gambas Que te prepares Invita a la casa Gracias Amigo cero Nada No te preocupes Ahora Eres Mi panita Te selló Nuestra amistad Con nuestros Regalos Te he hecho Te he hecho Sí Regalo Por regalo Puy 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 Qué te iba a decir Vale Te Te explico También Cómo funciona El camping O eso Ya cuando lo tengas Podemos Hacerlo Un día Que estés Libre Eh ¿Qué hora es? De hecho Acabo de ver Acabo de ver La hora En media hora Estoy libre De acuerdo Media hora Vale Vale A partir de A partir de ya Me parece raro Que solamente Hayan venido Los del After Y los del Ciber Bar El noodles No está abierto Contando Los 30 minutos 29 minutos Hablando de hambre Hablando de hambre Ahora el que tiene hambre Soy yo 28 minutos Sueles tener muchos clientes Normalmente Sí Normalmente Suelo estar Bastante Bastante Liado Aquí dentro De hecho Hoy ha sido Un día tranquilo Dentro de lo que cabe Se ha hecho Pedidos grandes Dos Y luego ya Pedidos más Chiquitos Hoy ya no tengo Trabajo ¿Y eso? ¿Dónde trabajabas Antes? Antes Trabajaba En la ambulación Pero Cerró ¿Ha cerrado? Creo que estoy hablando Hace mucho tiempo Ah, vale Sí, ya decía yo Porque la ambulación Estaba abierta La semana pasada Me ha pedido Genesis Que lo pase a buscar Ah, por Por cierto Si buscas Estaca la vuelta Podría venir caminando Pues la verdad que sí Si está aquí cerca Le diré que venga Caminando El ser humano Necesita Hacer ejercicio Sí Hay más de uno Que esa parte Creo que se necesita Pues que te iba a decir Si buscas trabajo Yo busco empleados Te puedo explicar Podría trabajar Regalando tus objetos Pero no te cobraría No Como por ejemplo Los chifres Bueno Sí Las revistas mayores 18 Claro A ver Sí También podría hacerte propaganda En la puerta Eso es verdad Es que Mira Te explico Yo Dispongo de más o menos Tiempo Saben Dispongo de estas tres horitas Normalmente Desde hace dos Hasta dentro de media hora Y es el horario En el que suelo estar abierto Pero digo A lo mejor Buscar trabajo Le interesa estar por aquí Aparte Voy a tener unos días complicados Vale Entonces no te preocupes Voy a hacer unas actualizaciones En mi sistema Vale Entonces ningún problema De todos modos Cualquier cosilla Ya sabes De acuerdo ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Pues muy bien Hola Genesis ¿Cómo te fue con tu tronco? Pues bien Como el brazo de un bebé Así me gusta Necesito saber Qué sensación Tuviste Pues sí Es como el brazo de un bebé Dolor Claro Acabé pidiendo la epidural ¿Y qué palabra Utilizaste Para expresar Tu sentimiento? No hablo Lo que hago Es que pongo Cada brazo Pongo cada mano A un lado Y al otro De la pared Y aprieto Con fuerza Y ahí libero Todo De mi interior ¿Con qué usas? La de ¿Cómo se llama La película esta Hace como 70 años? ¿Misión imposible? Eh No Puede ser Claro Aprieto ahí Una pared Y la otra ¡Uuuh! Exactamente Claro Buena estrategia La verdad Tengo que aflojarla El brazo Porque una vez Tira un tabique Así que Tengo que tener cuidado Mira Genesis Tengo un nuevo amigo Te llama Cero A ver Lujo Total Le estaba enseñando También El tema De la ¿Cómo se llama? Es que yo lo llamo Fogón Pero creo que se llama Campingas Puede ser Y le he dicho Sí Sí Es que es un Campingas Claro Claro Yo es que siempre Como solamente Lo veía antes ¿Sabes? Por ahí Digo Mira un fogón Y cada vez que alguien Me pregunta por él Es como No Pero ¿Cómo se llama? Yo ¿Eh? También O sea El fogón Es la parte de arriba Sí Y lo que es La bombona Es todo junto El Campingas Ah bueno Pero yo cada vez Que lo he visto Estaba detrás de la barra Solamente veía el fogón Claro Claro Yo que sé Cómo se alimenta Yo solamente veo el fogón Bueno En 21 Minutos Con 2 segundos Me va a enseñar A cocinar Sí Ah de lujo Pues mira Y aparte de mi chofer Vas a hacer mi cocinera El completo ¿Por qué no aprendes Con nosotros También Genesis Pues yo soy más de mirar Pero bueno Algo aprenderé Aparte tú ¿Para qué estás? Que no entiendo ¿Eh? O sea Tengo Pues que ella Ella Que ella ¿Para qué está? Es una ida Y al final La acabo Llevándola a tu sitio Prestándole dinero Esto no me sale a cuenta ¿Eh? Ya te he regresado El préstamo Eh sí Hombre Enseguida No 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 No